La verdad que fue una jornada muy interesante la de hoy, muy importante para nosotros por varios motivos. Es la primera jornada del paro de las dos CTA, la primera jornada de paro para nosotros en el marco de la docencia. Nosotros hoy paramos junto con la CETERA. En el Tandil tuvimos un alto acatamiento, más arriba del 90%, así que la verdad que eso nos da la pauta de que la docencia en Tandil a nivel provincial está reclamando resolver rápidamente los problemas que estamos teniendo. La mañana nuevamente otras 24 horas de jornada de paro. Nosotros mañana continuamos nuestra medida de fuerza porque habíamos votado en nuestro plenario de secretarios generales y a partir de nuestras asambleas de delegados, 48 horas de paro. Así que mañana es la segunda jornada y la verdad que por los sondeos que vamos teniendo, estamos teniendo un acatamiento similar, si no capaz que un poquito más. Bien. Siempre con la misma temática, bueno, en la convocatoria sobre todo para poder discutir paritarias con una mejor propuesta. Sí, nosotros hoy cumplimos el día número 55 sin ser convocados nuevamente a la paritaria provincial. Como todo el mundo ya sabe, la paritaria nacional no se volvió a reabrir, con lo cual nosotros no estamos podiendo resolver ningún tipo de problemática que tiene que ver con la escuela pública, en donde nosotros siempre decimos que el tema salarial es uno de los tantos temas que nosotros necesitamos resolver en esa mesa, porque la verdad que la situación de infraestructura, la situación de cobertura de cargos, la situación de los desdoblamientos de cursos, bueno, un montón de situaciones. Acá en Tandil propiamente arrancamos la semana con chicos tomando escuelas por el tema del frío, no está resuelto el tema de calefacción, tenemos una escuela con problemas de agua, entonces la verdad que la situación es preocupante y a esto hay que sumarle también que se cerraron los bachilleratos de adultos, no se abrieron las supuestas aulas de aceleración que prometieron a 8 escuelas, solamente 3 la abrieron, faltan 5 más. Entonces tenemos la verdad que un alto número de adolescentes que no están pudiendo concurrir a la escuela porque no tienen escuela para ir y para nosotros eso es grave, son chicos de entre 15 y 17 años y son más de 200 chicos ahora que están sin servicio educativo, con lo cual es muy preocupante. Gracias. 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 Gracias.